El hombre que yo amo tiene algo de mí La sonrisa ancha pierde una mirada Tiene la palabra de mil hombres juntos Es un loco amante, sabio y inteligente El hombre que yo amo no le temía nada Pero cuando ama no estremece tú Un guerrero incansable en busca de aventuras Tiene manos fuertes, cálidas y puras El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo amo sabe que lo amo Y muera siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero loco, pero lo confío El hombre que yo amo siempre sabe todo No sabe de enojos, no entiende rencores Él arregla todo con sabiduría Con su iluminación me alegra la vida Él es mi único ídolo entre tanta gente Él hace una fiesta con mi pelo sueldo Ladrón de mis sueños, duende de mi almohada El hombre que yo amo, no entiende rencores El hombre que yo amo sabe que lo amo Me toma en sus brazos y lo olvido todo Él es mi motivo, es mi propio sol Él me da alegrías que nadie me dio El hombre que yo no entiende rencores El hombre que yo amo sabe que lo amo Y muera siempre lejos, pero vuelve al nido El hombre que yo amo sabe que lo amo Yo no quiero loco, pero no lo confío Muchísimas gracias por aquí al visitar el show Muchas gracias